Las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora detuvieron esta mañana a dos de los integrantes del equipo de la agrupación. La Tracalosa de Monterrey. Según informaron las autoridades, los trabajadores de la banda no declararon el dinero que llevaban dentro de su equipaje. Gossip Rubén Alejandro Ramírez y Ricardo Mendoza Treviño son los nombres de las personas retenidas preventivamente en el aeropuerto. Ambos forman parte de las filas del staff de la famosa banda mexicana. Vídeo la Tracalosa supuestamente, tanto Ramírez como Mendoza llevaban consigo más de 10.000 de dólares cada uno en sus maletas. Recordemos que la agrupación tuvo dos grandes presentaciones durante el fin de semana en Guatemala. Hasta el momento, los representantes de la agrupación no se han manifestado al respecto. La Tracalosa de Monterrey se presentó el sábado en Guastatoya, el Progreso y el Domingo llegaron al departamento de Petén. Toda una trayectoria la agrupación azteca es una de las más famosas de la música regional mexicana. Y es liderada por Edwin Luna. El vocalista actualmente sostiene una relación con la modelo y youtuber guatemalteca, Kim Flores. Recordemos que el año pasado, los integrantes de la Tracalosa se presentaron en el Estadio Cementos Progreso en compañía de algunos de los alumnos de la academia, dentro de los cuales figura la ganadora, Paola Chuk. Información tomada de agencia. Traducido por Marie Arias